Hola que tal, soy Fátima Gómez como siempre quiero dar las gracias a todos mis queridos amigos y seguidores de mis redes sociales, de Twitter, de Instagram, de Facebook, de YouTube. Gracias por acompañarme y todo lo que hacemos siempre con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, hoy quiero entregar a ustedes una oración muy poderosa y muy eficaz, muy importante para todas las personas que están buscando trabajo, que quieren ascender en su trabajo, que están con dificultades en su parte laboral y también para aquellas personas que tienen su negocio, que no están muy bien y que necesitan expandirse. Entonces acompáñenme en esta oración y ustedes después la van a poder hacer en cualquier momento que ustedes quieran porque la secuencia es muy importante que ustedes sigan haciendo esta oración para que consigan el trabajo deseado, que consigan el ascenso que quieren y que también su negocio propere y va creciendo mucho más, que así también puede generar más trabajo para otras personas. Entonces cerremos los ojos y vamos a invocar con toda humildad al amadísimo Arcángel Uriel. Amado Arcángel Uriel, yo humildemente vengo en tu presencia pedirte para que me traiga trabajo, que me ayude a prosperar en mi área laboral, que yo pueda recibir de tu parte la buena noticia, la alegría de poder conseguir el trabajo y la prosperidad, el equilibrio económico que tanto deseo para mí y para los demás que me acompañan. Te pido con todo mi corazón y con toda mi sinceridad para que me ayudes a conseguir un trabajo estable donde yo pueda crecer, donde yo pueda entregar información, donde yo pueda mostrar todo mi conocimiento, todo mi trabajo, valorarme, que la gente también me valore, que yo pueda prosperar en mis negocios, que cada día se llene más, que cada día tenga más gente en mi negocio. Te lo agradezco Arcángel Uriel por tu poder, por tu fuerza, por ser un intermediario entre yo y mi Dios amado y mi Dios amado. Que con la gracia y el poder que tú tienes, que haga brillar, crecer mi conocimiento, mi sabiduría, que yo pueda encontrar este trabajo, que yo pueda establecerme, entregar conocimiento, confianza, respeto y respeto y que yo pueda en mis negocios tener estabilidad, progreso y tranquilidad. Gracias, amadísimo Arcángel Uriel, por la fuerza, porque me siento más tranquila, me siento más poderosa, me siento más equilibrada, por saber que tú, con tu poder, con tu llama dorada, me estás protegiendo, guiándome y abriendo mis caminos para una vida de éxito, progreso y prosperidad. Gracias, amadísimo Arcángel Uriel, a ti te he invocado, y gracias por ser mi intermediario junto a mi Dios, y confío que el progreso ya está en mi camino. Gracias, gracias y gracias. Bueno, que ustedes hagan esta oración con mucha fe, con mucho amor, se puede incluso, hable tu nombre completo y tengan la presencia de que Arcángel Uriel va a estar actuando en tu camino y va a generar este trabajo, esta parte laboral la va a cuidar y que tú vas a tener muchos éxitos, tanto en tu vida laboral, tanto en tus negocios, no dejes de hablar con él, de preferencia todos los días, en la mañana, cuando sale el sol, porque Uriel es regente del sol, del oro, de la prosperidad. Mucha fe, mucha fuerza, que tengan muchos éxitos, y no se olviden de acompañarme siempre en mis redes sociales, de Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, donde siempre entregaré con mucho, mucho cariño, mucho amor, muchas novedades y muchos temas para ustedes. Bendiciones, namaste.